Mamita Candelaria, te pido que protejas al amor más preciado de mi vida, mi bella flor. Somos Miriam Calororo, Yaru Pasión, Candelaria. Fuerza Sujití. Fuerza Sujití. Sé que eres una flor, una rosa, los milagros de papá. Es que no es casualidad tu belleza y tu candor. Sé que eres una flor, una rosa, los milagros de papá. Ven a mí, ven a mí. Salas por siempre. Ja, 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 ja. Hey, 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 hey. Para el bloque negro, salgas. Diablanazo. Llegarán tus quince años y aunque seas ya mujer, para mí seguirá siendo una flor. El recato de papá. Llegarán tus quince años y aunque seas ya mujer, para mí seguirá siendo una flor. El recato de papá. Es que no es casualidad tus raíces y tu ser, esa novia tu papá, mucho antes que naciera esa flor. Es que no es casualidad tus raíces y tu ser, esa novia tu papá, mucho antes que naciera esa flor. Los diablos de Azulín, se ríen y hagan de ti, mamita candelaria. Es que no es casualidad tus raíces y tu ser, esa novia tu papá, mucho antes que naciera esa flor. Suena esa flor. Suena ese cacharro marín Eso Somos del barrio Azulini, somos el número uno Somos del barrio Azulini, somos el número uno Siempre cantaremos, siempre bailaremos Por nuestra linda diablata Siempre cantaremos, siempre bailaremos Por nuestra linda diablata Por nuestra linda diablata Por nuestra linda diablata Seguiremos bailando Con nuestra diablata Azulini Eso Toda mi fe Encima linda cancela Por nuestra linda diablata Azulini, somos el número uno Gracias por ver el video.